¡Ojeto amigos! Que se viene un episodio espectacular del Modo Mi Carrera. ¡Muy buenas tardes! Soy El Cris y estamos con un nuevo vídeo, primer vídeo, de este año nuevo, de este año 2022. Así que antes de comenzar, feliz año nuevo a todos, de verdad, espero que lo estéis pasando realmente bien y que tengáis un perfecto inicio de año, con todas las que está cayendo, que la verdad que no es poco. Y amigos, vamos a darle caña. Hoy tenemos un pedazo de episodio en el que nos enfrentamos a los Chicago Bulls. Y luego también tenemos otro partido más. Ya veréis contra qué equipo, otro equipazo. Chicago Bulls, ahora hablaremos de ello durante el episodio, ¿vale? Así que directamente, amigos, ¡vamos al grano! ¡Vamos con el episodio de hoy! ¿Vamos a empezar a hacer? ¡Apulso! ¿Qué has de para mí? Ok, great. So, I'd like to begin by talking about the idea of making your teammates better. Ok, ok. So, you've done a tremendous job of acclimating to the NBA game as a score. We've seen a few games from you so far with 40 plus points and no more than an assist or two. Right. Así que, en tu opinión, con un juego como este, ¿sí crees que estás haciendo lo suficiente para hacer tu teammates mejor? No, creo que sí, sí. Necesitamos ganar puntos para ganar, así que si estoy poniendo 40, es porque necesitamos. Bueno, entonces, ¿cómo diría que scoring tanto hace tu teammates mejor, debido a la falta de assist? You know, lo que nos da confianza, Candace. Shooting es contagioso, así que cuando la gente se ve la balla en la hoja, se va a la luz de la luz, y si se va a la luz, se va a la luz de la luz, se va a la luz de la luz. Ok, ¿qué necesitas hacer para aumentar tu assist totales, entonces? No, no. To be honest, I don't know if I'm so concerned about my assist totals per se, but definitely I got to do a better job of recognizing the double team and passing out of it. Sometimes that doesn't lead to an assist, but it's all about making the right reads. Well, how do you work on that, then? A lot of it's just getting used to the experience of the NBA games. There's nothing like the NBA game speed, but film is big, too. We break down every possession and try to see if everyone's making the right decision, bueno pues ojito el árbol de navidad que tenemos en la casa que además por cierto estamos estrenando también que creo que no lo comenté durante el episodio ya tenemos el famoso ático que puedes conseguir y que está en el mapa ahí arriba que podemos conseguir en este n2k 22 y que además te da la posibilidad en cierto momento cierto punto de la historia de poder tirarte en tirolina y llegar al barrio que tú desees de manera muy rápida y muy muy pero que muy sencilla estamos ya en el mes de diciembre por cierto estamos a puntito ya de llegar al mes de enero ya se va acercando bueno el all-star estáis viendo pues un poquito cómo va mi jugador que está ahora mismo el décimo tercero en anotación de la liga con 25,5 puntos por partido y ahí tenemos viajamos al united center la cancha de los chicago bols la cancha que vio crecer a michael jordan así que vamos a ver qué tal se nos da el partido de hoy un partidazo sin duda y mira vamos a empezar calentando con ese matecito la verdad hay muchas cosas que contar no un poquito vamos a hablar de lo que sucede en el partido se ve que hemos cambiado un poquito el formato de este modo mi carrera en el que siento que conecto más con vosotros algo que necesitaba sin duda y no centramos tanto al 90% al 100% es solamente narrar el partido como está haciendo últimamente no entonces vamos a ver un poquito de lo que está sucediendo en el modo mi carrera de lo que está sucediendo en la NBA real lo que está sucediendo en mi vida y un poquito lo que habré pasado también en el canal no la verdad que hay que hablar de bueno cómo están rindiendo estos chicago bols no amigos o sea chicago bols ahora mismo mira tengo aquí la clasificación para que no falle ningún dato que vaya a decir estamos grabando esto un 2 de febrero de año 2022 ya no 2021 y los chicago bols van líderes de la conferencia este con un 24 10 de balance que es de verdad una locura yo creo que nadie esperaba que estos chicos iban a empezar también y va a comenzar el partido united center y el pebalón es para los warrios la ha tocado wise man así que está balón para clay thompson un clave thompson que ya está a puntito está a puntito de volver de hecho ya se hablaba de que en este inicio de 2022 íbamos a verlo ya en las pistas de momento lleva un medio diciembre completo realizando los calentamientos y todo eso pero sin disputar ningún minuto todavía en la NBA se espera mucho de él la verdad y hay mucha ilusión de verlo de nuevo en acción después de esas dos graves lesiones que tuvo que fueron bueno pues muy muy dolorosa sin duda para todo fan de la NBA no que te guste más o menos jugador o incluso más o menos los warrios es duro ver a un jugador como él de su talla pues lesionado no ahí tenéis por cierto el triplazo de clay thompson hoy vamos a jugar un partido de chicago bols buscando un poquito más mis compañeros yo leo mucho los comentarios sabéis que los tengo muy en cuenta y es verdad que en el debut que hicimos en el anterior partido pues buscamos muy poco a clay o a jugadores como stephen carrie como se te está mueve un poquito más la pelota aunque tenéis que dar cuenta que si un alero y tampoco pues si un base entonces se nota con este tipo de base de pases que terminan siendo robados muy fácilmente no se nota mucho en ese sentido por cierto caruso espectacular también de cómo está rindiendo en la realidad y bueno ahí estamos vamos ya al banquillo de momento vamos ganando 14 9 y volvemos a pista con un 24 23 de que ganamos sólo de un puntito tenemos que hablar de los golden steve warriors no que van ahora mismo pues líderes de la liga en general de la realidad con un balance de 28 7 que yo creo que también es el otro equipo del que muy poca gente hablaba o se esperaba muy poco por realmente las grandes lesiones que tenía no que si wise man que si clay thompson lesionado lo que nadie esperaba es que bueno stephen carrie fuera a liderar a los warriors de esa manera siendo claramente si se cerrara hoy día la liga pues claramente sería el mvp de la liga o sea pero yo creo que prácticamente unánime como pasó en su día con el mvp que consiguió en su momento no yo creo que no hay no hay duda si veis que hay otro jugador que debería serlo como siempre dejamos los comentarios que ya sabéis que me encanta los debates sanos ahí sacamos petróleo a de mar de rosa la verdad que termina siendo un duelo bastante interesante que tenemos este partido con de rosa con zagladín etcétera y por cierto de mar de rosa que consiguió ayer la víctora sobre la bocina dos víctoras consecutivas anotando triple eso es algo histórico no ha pasado nunca en la nba que en dos partidos consecutivos jugador anote un triple para ganar es algo lo digo que no ha sucedido nunca en la historia de la nba y mira que hemos tenido jugadores buenísimos clash como lillard como con michael jordan como kobe bryan etcétera pues no ha sucedido prácticamente nunca dos víctoras consecutivas sobre la bocina con un triple no ahí se va a caer la primera parte 45 34 jordan pull la falla y moody anota sobre la bocina y eso ha valido sigue 47 34 llegamos al descanso la verdad que soy mucho los que solamente me veis en youtube ya voy un poquito lo que viene siendo mi canal etcétera soy mucho lo que solamente me seguís por youtube entonces no sabéis las actualizaciones o lo que estoy haciendo en mi día a día en twitch no entonces os comento que claro he estado dos semanas prácticamente sin subir vídeos de mi carrera he intentado desconectar un poquito de nuevo volver a hacer contenido que a mí me guste vale contenido que disfrute para volver con energía y con ganas a volver a subir mi carrera como está siendo el caso en este partido que la verdad que disfruté muchísimo y echaba de menos sin duda este modo mi carrera no entonces en el twitch lo que estaba haciendo por así un poquito de todo está jugando al gta vice city volviendo a mi infancia está jugado al city skyline es que la que lo ha disfrutado muchísimo es un juego muy relajante que puedo tirar 34 horas en directo y sinceramente desconectar por completo son esos juegos que te enganchan y desconectas que es lo que a día de hoy yo creo que con todo lo que está cayendo necesitamos juegos con los que desconectarnos y a fin de cuenta sabéis que es que me tiro el 24 7 jugando y trabajando también con dos que al final no porque sabes que colaboró con el programa de la cancha nevea 2k el canal oficial de 2k en españa en el que al final pues bueno tienes que hacer contenido para ellos tutoriales etcétera y entonces claro ya no solamente es contenido que hace para tu canal de tweets no también para el canal de falcons para el canal de dos que en este sentido para el canal de la cancha entonces luego también estoy entrenando para el torneo que tenemos en breve que será creo que el día 10 de enero tenemos ese torneo de nuevo de streamers youtubers que participé en el torneo anterior el segundo torneo oficial y casi lo ganamos y ahora estamos entrenando para participar en ese tercer torneo y creas que no son muchas horas al 2k y al final pues terminaste bien quemándote un poco las cosas como son al final son muchas horas y necesito también desconectar un poco con otros juegos y para volver con energía y con ganas a jugar a este nevea 2k y que no termine pues quemándote tan pronto el juego es uno de los motivos por lo que ya os digo he subido menos contenido de mi carrera estos días si me centro a subir más más general manager que para los que les guste la serie más general manager estaré disfrutando mucho porque no solamente tenéis ese formato de nevea 2k del modo más general manager que por cierto estamos ahora con libel and cavallers sino que también estamos ahora pues haciendo la reconstrucción un nuevo videojuego que ha salido que se llama international basketball manager que ya lo digo yo ya lo dicho en esos vídeos que no me han pagado para nada para hacer esos vídeos simplemente me dio la opción de poder probarlo en exclusiva antes de su salida y luego tener ese juego gratuitamente para hacer contenido o no simplemente disfrutarlo fuera de cámara no ellos no me han obligado a hacer ningún tipo de contenido pero joder es que me está gustando tanto el juego que evidentemente lo tengo que compartir con vosotros en twitch y bueno viendo el apoyo que me habéis dado en twitch y luego también en youtube sin duda me alegra muchísimo saber que no solamente soy yo el que está disfrutando con un contenido muy típico por cierto por nazar la bien con un contenido con un juego muy al estilo del pc fútbol de su día o pc basket ese tipo de juegos que yo de verdad siempre disfruta muchísimo es mi estilo de juego la verdad y por eso siempre lo más cercano que hemos tenido negados casi mayor al manager y por eso yo creo que te lo disfruta muchísimo ese contenido a la hora de hacerlo porque al final modo mi carrera es jugar jugar y jugar no hay mucho más misterio si me hago el ser manager siempre tiene como una magia distinta no se me tienes que ahorrarte cada uno de los equipos buscando jugadores nuevos aunque a veces terminamos repitiendo las cosas como son en la realidad porque se haga funciona para que cambiarlo pero lo que me refiero que siempre tienes esa chispa de un nuevo proyecto una nueva ilusión y una nueva forma de reconstruirlo no voy a atravesar esta es la misma por cierto y la verdad que os digo estoy disfrutando muchísimo pues traer un contenido variado y diferente en lo que viene siendo twitch y ahora también pues volviendo a traer un contenido también para el canal secundario ya sabéis que también tengo un canal secundario que es aircriss gameplays donde pues nuevamente subo al completo todos los directos que hago en twitch que no son contenidos relacionados con baloncesto pues interesa bueno por todo el contenido que he hecho en directo de gta by city el vice city pues lo tenéis ahí ya subido voy a subir todos los episodios que he hecho el city skylines de jurassic park que también he subido algún que otro directo en ese sentido jugando al juego que me ha gustado muchísimo pero a fin de cuenta amigos ya hablé de ello el año pasado y he hablado anteriormente en este canal el tema de la salud mental una salud mental que he tenido en un nivel bajísimo a principios del año del año pasado 2020 y que gracias a dios pues tengo la suerte de poder decir y contaros que estoy a nivel de salud mental increíblemente bien comparado con el año pasado y sin duda eso me ha ayudado muchísimo el hecho de tener editores no de tener miniaturero que te haga y te facilite el trabajo eso es algo que sin duda me ha ayudado muchísimo a poder disfrutar más de twitch disfrutar más del contenido que hago para vosotros porque sin duda ya me estaba quemando a un nivel exagerado no sabéis que bueno pues me levantaba a las nueve de la mañana a las diez empezaba a trabajar a las diez de la mañana a las dos terminaba para comer comía súper rápido 15 minutos volvía a las dos y media de dos y media cuatro de nuevo sigue editando vídeos y luego a las cuatro y algo directo de 4 a 7 de 4 a 8 y luego de 8 de la tarde hasta las dos de la mañana editando el vídeo para el día siguiente y así todos los días a las nueve de pie a las diez de nuevo editando el vídeo del siguiente hasta las dos entonces claro tienen un bucle que era exagerado bueno amigos pues se acabó el partido 31 puntos 13 rebotes 8 asistencias dos tapones 67% un tiro de campo es un partidazo la verdad reprende un poquito el juego no siendo tan egoísta en todo lo que cabe con el estilo que tiene mi jugador todas las insinas están desbloqueadas como ya sabéis y 1387 vc como siempre digo nunca están demás y como siempre cuando la máxima dificultad posible salón de la fama i heard you on that radio very charming look man i try i try where i can you know people are calling me asking me when they can see little metal wait wait so do we have a deal oh almost here's the thing my car is filthy there's stains wrappers everywhere i just i'm joking of course we have a deal i put you on a schedule you have me going there man but look i appreciate you boris thank you of course let's just let's just hope people show up bye man are they coming hey yay i got it all worked out with the club the show is yours little metal you serious sir i got my own show that's your own show people are coming to see little metal come to see you you hear that pop they come in to see little metal perform hey how much is your cut you know i don't even care however much it is it's yours no 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 look i told you i'm not i'm not i'm not in for that man i gotta do something for you what you need uh valves no flanges pipe fittings no 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 i'm good bro lifetime supply plumbers tape no thank you i'm good homie all right well look i'm gonna hook you up anyway i know you've been working on your music too right yeah how about this i get your sweet dj machine you make some dope beats and you pass the little ones on to your boy little better look i could do that all right man look thanks that's love g absolutely so friends let's go with the next game this time in the minnesota team of the world's in the famous target center that saw growing up kevin garnett there he is the first one for the angelo russell so friends in the sum of what i was going on before is that now i'm much better very happy to do what i want to do in every moment is to say doing directs of what in that moment i want to do is to say if you want to do a manager with the unicata in the international basketball manager then i do what i want to do if you want to do a little bit of the city skyline then i do what i want to do and i think that now is when i enjoy the 100% of the content that i do in twitch and not from the feeling of doing something I am doing something that I have to autoimpunre myself to say no tío I have to do my career for to cumplir the cupo, or so say it so you know, for a bit of a week for me to do a streaming a veces I myself force a make a content that I don't want to do to cumplir with your expectations is what I have to do to make a content that I do like to repeat it a lot, but that I don't want to do a lot of but that I don't want to do that in that moment and that I do have a lot of I think it does look very much when I am doing a content that I do have to do a lot of que no me ilusiona, que no me atrae. Y yo creo que es algo importante el cambio que he hecho para volver a recuperar esa esencia de estar haciendo realmente en todo momento lo que me apetece y que eso se nota. Porque os digo, vosotros solo notáis rápido, notáis rapidísimo cuando un contenido es el que tú quieres hacer en todo momento, porque al final esa energía, esa felicidad se transmite y eso se nota mucho. Yo al menos lo noto mucho también cuando yo consumo YouTube y Twitch mucho, pues en otros streamers se nota cuando están tristes, cuando están haciendo un contenido que no les apetece, o simplemente forzados un poquito obligados a hacer ese contenido porque a lo mejor lo que más funciona o lo que más rentabilidad da, ¿no? Y es algo que he intentado cambiar mucho en este último mes de diciembre, ya os digo, estoy muy feliz por ello y me gustaría seguir haciendo. Es decir, esto quiero dejar claro que evidentemente no voy a dejar de hacer contenido de NBA 2K, voy a seguir haciéndolo, pero pues sin no forzarme a hacer todos los días en directo lo mismo, ¿no? Todos los días 2K es pesado. Entonces quiero ir haciendo directos variados y eso no quita que siga teniendo contenido habitualmente a este canal de YouTube, canal de YouTube principal, donde estamos ya, por cierto, rozando los 200.000 suscriptores, auténtica locura, somos ya 196.000. ¡Taponazo! A Anthony Edwards. Get out of the air. Not in my house. Y os digo, amigos, en resumen, mucho texto, pero eso, que estoy muy feliz. Quiero comentarlo, ¿vale? En este inicio de 2022, que estoy contento, he recuperado la ilusión, las energías, las ganas de seguir haciendo contenido de NBA 2K. Matazo. Y que quiero volver a traer, me gustaría volver a traer asiduamente el modo en mi carrera, ¿vale? Con este estilo de formato, que a mí me funciona realmente muy bien, o al menos con lo que yo me siento más cómodo, porque, como ya dije en el anterior episodio, hacerlo en directo y forzarme a hacerlo en directo todos los episodios, simplemente narrando lo que pasa, para mí se me estaba haciendo un poco aburrido. Yo creo que eso se notaba también luego a la hora de editarlo y luego resubir a YouTube, que era muy monótono, no estaba con energía y eso se transmitía, ¿no? Y con este contenido, pues, puedo traer un poquito de información, de lo que está pasando en la realidad, traer un poquito de debate, contar un poquito también mi vida, que a muchos a vosotros os interesará, pero sobre todo a la mayoría, pues, seguramente no, porque soy consciente. Evidentemente, hay mucha gente de los que me seguís aquí, que solamente me seguís por el contenido de NBA 2K, ¿no? Hay mucha gente que solo me sigue por mi carrera, hay mucha gente que solamente me sigue por el My General Manager, y no me sigue por mi persona. Y, oye, es totalmente respetable, o sea, lo que tengo que decir, porque me pasa a mí también con mucha gente de los que sigo, que a muchos los sigo por esa persona en sí, por lo que es la persona en sí, dándome igual el contenido que haga. Pero realmente conseguir eso es muy difícil. Por parte del streamer youtuber es muy difícil conseguir eso. Que te sigan por tu persona y no por tu contenido es muy complicado, porque yo sinceramente lo digo, la gran mayoría de personas que sigo, los sigo porque sí me cae bien, pero por el contenido que hace, en lo que hace otro contenido, no me apetece verlo. Y es normal. Por eso digo que no pasa nada, que es lógico y normal que eso suceda. Y ya está, o sea, no pasa nada. Así que nada, vamos allá a narrar un poquito lo que queda de esta segunda parte. Matazo ahí delante de Beasley. Ahí estamos, quedan 5 minutos desde el cuarto, 48-40 perdemos de momento. Y triplazo desde Angelo Russell, que está imparable. O sea, es llegar y topar con esos stop and go, una auténtica locura. Y esa forma de tirar en movimiento, muy en estilo de Kevin Duran. Ahí estamos, recibe y tira. Cash and shoot desde 45-33-5-1-4-3. Está Angelo Russell buscando, buscando, romper ahí a Stephen Curry. Bueno, ahí no sé lo que he hecho, porque la verdad le di al cuadrado para forzar el robo e interceptar el pase, pero no hubo pase. Y claro, se movimos, tanto hemos jugado que se metió hasta la cocina el rival, que es Beasley. Arranca el último cuarto, 6-6-6-2. Nos metemos hasta la cocina y empezamos muy bien anotándose a canasta el punto número 22 al casillero. No son malos números que estoy haciendo, 22 puntos, 12 rebote de dos asistencias, 53% de un tiro de campo. No está nada mal, pero ya sabéis que eso al final no vale de nada si al final terminamos perdiendo el partido. Lo importante es conseguir la victoria, aunque hagas un mal partido. O sea, siempre es la realidad y es la mentalidad con la que todo el mundo deberá jugar, tanto virtualmente como en la realidad. Ojo a ese hueco que se encuentra, bueno, que encuentro ahí a Stephen Curry, pero no aprovecha. Vamos a ver, porque dependemos de muchos de sus triples. Yo estoy intentando generarle esos triples liberados, pero él no lo hace aprovechar ahora. Y canasta de Raid, que pone el partido a uno para Minnesota. Cuidado porque se acerca la remontada de los Wolves. Ahí está Anthony Edwards, intenta robársela por la espalda, se queda solo Beasley y triplazo. Fallo mío, la verdad, fallo mío. He ido demasiado al robo y eso nos está perjudicando. Ya son dos claras ocasiones en las que ha ocurrido lo mismo. 6870, la remontada de los Wolves ya es real. Hay que ponerse las pilas. Estamos haciendo todo el rato las jugadas que nos dice la máquina. Yo no estoy generando ninguna jugada que no sea la que nos pide la máquina para hacer un juego natural y realista y no abusar demasiado los tiros, ya sabéis. Hay un poquito de realismo, que yo sé que mucho os gusta más ver ese tipo de partido, pero que no 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 juego todos los puntos. Anotamos a canasta 7-0-7-2. Nos ponemos a dos puntitos. Faltan cinco minutos para que se acabe ya el partido. De nuevo encontramos a Carey sobre la bocina, pero Carey no brota. Ha tirado muy pronto, está tirando muy mal Carey. Son tiros que están un poquito punteados, pero sobre todo están muy mal tirados, muy muy pronto. Y nuevo Beasley nos hace mucho daño desde la esquina. Es una locura lo que está notando Beasley. Es una auténtica locura y de momento 7-5-7-0. Vamos a ver si se le ve la jugada. Somos pacientes, se rompe la jugada ahí porque paran a Carey, así que se la pasamos de nuevo, quedan 10 segundos. Carey de antes de Angelo Race, se la juega inexplicablemente. Ya os digo, no están saliendo a ver la jugada, nos están defendiendo muy bien en Minnesota y eso nos está perjudicando muchísimo y nos está llevando a un camino muy negativo. Como es ese triple, otro más ahora de Angelo Russell. Qué locura, tres triples consecutivos de Minnesota. De verdad, es increíble el final del partido que se han marcado y ahí podéis ver cómo se ha roto el partido Minnesota en los últimos 2-3 minutos que quedaba a base de triple. O sea, que era contraataque, triple, contraataque, triple. Y bueno, ya ese triple para intentar más que era un poquito el resultado no ha funcionado, no ha salido bien. Último 25 segundos que ya, pues, son un despropósito, ¿no? Porque ya simplemente es intentar maquillar resultados, darle la mano a Minnesota y decirle, mira, GG, bien jugado y poco más, ¿no? La verdad que no hemos oído parar los contraataques de Minnesota. Y aún peor, todos los triples que consigan notar en todo momento en verde, tanto punteados como sin puntear. Cuando se pone la máquina así, la CPU, un salón de la fama, realmente muy difícil de ganar los partidos. Así que se acaba el partido 8-5-7-2, gana de 13, Minnesota. Aunque recordemos que con el resultado actual seguimos cuartos de la conferencia, no está nada malo. Así que nada, 24 puntos, 14 de bote, 3 asistencia, 2 robos, un tapón, 48% en tiro de campo. Ya os digo, no ha sido mal partido, pero es que no vale de nada si al final Palma es el partido. Lo importante es conseguir la victoria. Tenemos que seguir generando un poquito más de química, que de hecho no hay química suficiente ahora mismo para generar incluso el takeover de equipo, el domino de equipo y poder manejarlo a todos, que sin duda es el objetivo principal, ¿no? Hay traído 1.253 Vc, como siempre digo, nunca están de más y con siempre ese multiplicador, por 2, que indica que hemos jugado en el salón de la fama, la máxima dificultad posible. Así que nada amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado como siempre, espero que reventéis el botón de like que os haya gustado. No olvidéis suscribiros que estamos apuntados, 200.000 suscriptores, de verdad, una auténtica locura. El apoyo que estoy haciendo últimamente en Twitch y en YouTube. Y no solamente en Twitch y en YouTube, también en TikTok, ya somos 10.000. Y la verdad que me hace mucha ilusión llegar a esa cifra. Así que de verdad, sinceramente, espero que paséis una feliz fiesta, que paséis un gran inicio de año y tengáis un pedazo de año 2022, ¿verdad? Os lo digo. Y amigos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima, chavales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!